¡Muy bien, señorita! ¡Estamos en el Conte! Pues, a mí siempre funciona porque me lo paso muy bien presentando estos premios, así que voy a aprovechar estos últimos 32 minutos que nos quedan y para eso voy a dar paso a otro de nuestros patrocinadores, Mediacom, que nos habla de la fuerza de la unión para ir más allá. Para reflexionar sobre lo verdaderamente importante a la hora de obtener resultados, me gustaría invitar al escenario a Begoña de la asustación de Mediacom. ¡Gracias! Es un auténtico placer para mí estar hoy apoyando la gala de los grandes premios de eficacia 2019 en este magnífico teatro real. Hoy estamos aquí casi todos los profesionales de la industria poniendo en valor el gran sector de la comunicación y las marcas. En Mediacom siempre hemos estado convencidos que cuando ponemos a las personas primero, cuando les damos la oportunidad de guiar y de demostrar su importancia dentro de la organización, los resultados se modifican y la eficacia crece sin ningún lugar a dudas. Cuando depositamos nuestra confianza en las personas, reconocemos su singularidad, su peculiar talento y su diferente forma de hacer las cosas y hacemos posible que encuentren su lugar haciendo equipo en marcas o proyectos a los que dedican a los actores y mismos, los resultados son increíbles. Nuestra labor en la comunicación consiste en provocar un cambio de comportamiento que puede gestalizarse en algo tan banal como una compra o tan trascendente como abrazar un cambio vital. En ambos casos, solo llegaremos si conseguimos conectar emocionalmente, exaltarse también sentimientos, generar curiosidad, provocar reacción, generar reflexión en nuestros consumidores. Al final, es una labor, de personas para personas. Hoy estamos poniendo campañas que alcanzan los objetivos que nos mandan los clientes en las agencias y en muchas ocasiones los superan. Campañas que nos hacen reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestro estilo de vida actual y sobre qué esfuerzos estamos dispuestos a realizar para salvaguardar nuestro entorno. Campañas que atienden sobre un uso de la tecnología que está deshumanizando las relaciones personales. O campañas que plantean dónde están los límites de la libertad de expresión. Mi reflexión esta noche es que todos los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad que va más allá de los números. Una responsabilidad que tiene que ver con nuestro papel en la sociedad en la que estamos construyendo juntos. Es necesario que cada uno de nosotros se tome esta responsabilidad de una manera individual y personal. Hemos de pensar en la huella de nuestras matas en unos tiempos marcados por la búsqueda de los resultados a corto plazo. Hemos de empoderar el talento humano en la era de la inteligencia artificial. Y hemos de entender la motivación detrás del número. Seamos signos de liderar una industria de personas valientes, comprometidas y empáticas. Siempre anteponiendo a las personas primero. People first, better results. Enhorabuena a todos los profesionales que apostáis por ello. Sois de los nuestros. Muchísimas gracias a todos. Gracias.